El doctor Alejandro Donofrio, que creo que ya me está escuchando. Alejandro, buenas tardes. Hola, todo bien. Bueno, en pocos minutos se va a incorporar el doctor Enríquez. Te quería hacer, para arrancar un poquito el tema, que me hagas un pequeño pantallazo breve de cómo está la situación actual de la Argentina en lo que es la producción de litio en nuestro norte argentino. ¿Y qué proyectos hay en marcha? Sé que llevan muchos años los proyectos, pero en esto obviamente es preferible que siempre hablen los que saben. Sí, bueno, los proyectos de litio, ya hay tres que dejaron de ser proyectos, están en plena producción. Más o menos hay treinta y pico de proyectos en diferentes estados de avance, con seis o siete que ya están construyéndose. Con lo cual se prevé que vamos a pasar de ser al cuarto o al tercer productor de litio en poco tiempo, ¿no? Y para eso, bueno, hay mucha interés en que se apruebe el régimen de incentivos de grandes inversiones que está ahora en tratamiento en el Senado. La verdad que es muy importante. La Cámara de Empresarios Mineros estima que de aprobarse el RIGI va a haber veinticinco mil millones de dólares de inversión de acá al 2030, solamente en minería. El presidente de YPF acaba de decir que necesitan sí o sí el RIGI para desarrollar la planta de liquefacción de gas natural, para hacer gas licuado y exportarlo. Es un proyecto de treinta mil millones de dólares. Y para eso necesita sí o sí el RIGI, porque es un venture con Petronas, una empresa petrolera extranjera, Indonesia. Y, bueno, infinidad de otros proyectos. Hay proyectos de cobre importantísimos. En este momento no estamos produciendo cobre en la Argentina. Se han cerrado, se han terminado la vida útil de los proyectos que existían. Ahí hay un proyecto que se llama José María, que son cinco mil millones de dólares. En fin, hay una variedad de proyectos de inversión, más que proyectos, ya están hace años en cartera y están esperando justamente este régimen, ¿no? Correcto. Alejandro, también te está escuchando Jorge Enríquez, que está en línea, y ahí lo veo. Y el doctor Romando Pérez San Martino. Está el doctor Alejandro Donofrio, especialista y consultor en el tema del litio, Jorge y Osvaldo. Se han puteado, Jorge. Perdón. Está bien, está bien. ¿Cómo? Hola. Sí, te escucho, te escucho. No, gracias, Alejandro. Por estos minutos que no vas a dispensar, creo que el tema del litio realmente es esencial, porque uno cuando ve la cantidad de autos europeos que se manejan con una energía que es limpia, barata, en Europa es muy común. Esto ya hace años uno lo ve, esos conectores de litio, enchufes, para decirlo de una manera muy vulgar, que uno ve en la calle, bueno, realmente es el futuro. Ahora la pregunta que yo voy es la siguiente. ¿La posibilidad de generar nuevas inversiones, sobre todo de lo que se llama el oro blanco, está dada a partir del momento de que se sancione la famosa ley de bases en el punto de los rigui? Sí, mira, Jorge, lo que nadie dice de este tema es el siguiente. Un proyecto de este tipo se viene discutiendo hace cuatro o cinco años. Yo he participado, me han circulado diferentes textos, ya con Guzmán y con Culfas como ministro, que se le han presentado proyectos, luego con Maza. Entonces todo el ecosistema de negocios, de minería, de oil and gas, está esperando esta sanción. O sea, no es que está hace cinco años esperando con promesas de diferente tipo un régimen que blinde las inversiones extranjeras. Porque en este momento tenemos cepo cambiario, imposibilidad de pagar dividendos, imposibilidad de pagar préstamos al exterior, tenés retenciones a las exportaciones, tenés que liquidar la divisa de todo lo que exporta. Es inviable para cualquier empresa multinacional aprobar una inversión en la Argentina con ese esquema. Directamente no pasan de los diferentes comités de inversiones. Con lo cual, le decía recién a la persona que me entrevistaba que se están estimando en minería solamente 25.000 millones de dólares de inversión de acá a 2030. En oil and gas, la planta de YPF de liquefacción son 30 millones solamente. Así que esto es vital. Es vital este régimen. Y bueno, también me puse a escuchar un poco qué es lo que se dice en contra. Me tomé el trabajo de escuchar en los 13 minutos que intervino el senador Lustó en la comisión en el Senado porque dicen que es el que más está informado, porque dejamos de lado todas las que son objeciones de la izquierda, de la gente más radicalizada que directamente no quiere inversión extranjera. Lo que decía Lustó es que ¿por qué se le da tanto al inversor extranjero? Y decía, mirá, hay regímenes en Chile, en Perú y en Australia que tienen diferente, de acuerdo a la inversión, escalones de beneficios, pero bueno, no somos ni Chile, ni Perú, ni Australia, menos Australia. Acá es un país que ha expropiado empresas, como decía, no podés pagar dividendos, no podés hacer infinidad de cosas, con lo cual, además de los tratados de protección recíproca de inversiones que tenemos con un montón de países, se necesita un blindaje para, si cambia el gobierno y el día de mañana empieza a haber problemas de todo tipo, tener al momento que uno invirtió una foto de lo que es el régimen cambiario, legal, aduanero, etcétera, y que eso se mantenga, en este caso, se propone que sea por 30 años en línea con lo que es la ley de inversiones mineras 24-196, que también ha funcionado por 30 años, del año 93, a la fecha. Sí, esto se vincula mucho con el tachín-tachín de la soberanía energética, y al final lo sacamos nosotros, y lo sacan los extranjeros, y el petróleo se está ahí muerto de risa, y bueno, el petróleo es un recurso que incluso es bastante cuestionado por el tema de la huella de carbono, por el tema del impacto medioambiental, estas cuestiones, sobre todo porque además, cuando a mí me dicen inversiones extranjeras, yo digo, bueno, ¿cuántos argentinos hay que participan en esas empresas? Pulgueroni, hasta donde yo sé, es argentino, Marcelo Migre, es argentino, entonces cuando me dicen a mí eso, digo, yo la verdad que es un argumento, el del izquierdo dejarlo de lado, como dijiste vos, porque es puramente dogmático, está alejado de cualquier otro contenido racional, ahora, el delusto, parecería que ese, bueno, el delusto, a mi juicio, que no es el del radicalismo en su totalidad, desde luego, ni mayoritariamente tampoco, es un razonamiento que es para posicionarse él por su vanidad, ahora, el tema que yo veo en esto, la pregunta que te quiero hacer, es que esto no se vincula para nada con sí una cuestión de orden constitucional, que es que el artículo 124 delega en las provincias el control de los recursos naturales en su territorio, o sea, esto está incluyendo esto de la ley, la ley base, la delegación por ley al gobierno nacional, el control de la exploración, explotación y progresamiento del litio, sobre todo en las provincias que forman lo que se llama el triángulo del oro blanco, o sea, Salta, Jujuy y Catamarca, y también, si esto es un atentado contra la autonomía de las provincias. No, no, para nada, para nada, la propiedad de los recursos naturales, sea mineros o hidrocarburos de las provincias no se toca para nada, eso está en la constitución del 94, eso es, lo que cambia es, digamos, hay un artículo general que dice que ninguna ley, resolución o cualquier norma inferior de las provincias, municipios, puede contradecir este régimen de inversiones una vez que sale por ley en el Congreso, ¿no? Entonces, hay algunas voces que dicen, bueno, pero ¿por qué se restringe, por ejemplo, la ley de compra nacional que tienen algunas provincias, si quieren sacar algo para que las empresas de litio procesen un porcentaje en determinada provincia, bueno, la discusión es esa, pero nunca de los recursos, la propiedad de los recursos naturales, ¿no? Eso no, no, no podría tampoco hacerlo, ¿no? Este Rigi no podría no podría meterse en eso. Bueno, ese es el único cuestionamiento que yo había escuchado que tenía avisos de, a partir del momento que tiene anclaje constitucional, tenía avisos de seriedad. No sé si querés agregar algo más, Osvaldo. No, mira, realmente, no, 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 ¿qué tal, doctor? No, 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 no puedo agregar mucho, supongo que que algunas observaciones se harán también en cuanto a que se otorren unos privilegios que pueden vulnerar el principio de igualdad ante la ley, no sé si habrán dicho eso, pero me parece que pueden estar justificados, como usted dice, lo que se dice, lo que mucho se dice es que, bueno, que las pymes, que no tienen, eso tampoco es así, yo tengo un amigo ahora que está en Vaca Muerta con una empresa de construcción argentina, construyendo campamentos porque el boom en Vaca Muerta en este momento es espectacular, están construyendo viviendas para los operarios, o sea, hay seguido a la gran inversión y al desarrollo de la planta, hay un montón de empresas pymes que están encadenadas en toda la cadena, porque aparte todos estos emprendimientos no traen chinos a trabajar, o sea, emplean gente de la zona incluso, porque en todos estos por ejemplo, los proyectos están a 4 o 5 mil metros, o sea, van gente que vive en la zona, trabajan, no sé si son 7 días, descansan después otros 4, o sea, tienen que ser necesariamente con gente que vive ahí, o sea, esto primero da trabajo a la gente de las diferentes localidades y después encadena un montón de empresas pymes que prestan servicios de todo tipo, catering, construcción de viviendas, montones de cuestiones ambientales, de limpieza de suelos, etcétera, que es infinito, ¿no? Con lo cual hay no solamente los 5 o 6 mil millones de dólares de inversión en determinados proyectos, sino que todo lo que van, todas las empresas pymes que sí van a trabajar, la inversión es que si no, no van a venir, porque lo que decía el senador Lustó es que este régimen no detonan inversiones o no gatillan inversiones, y eso no es verdad, yo simplemente estuve en 2 o 3 proyectos que suman más o menos 8 o 9 mil millones que están esperando para que esto salga, no es verdad que este régimen no va a detonar ni gatillar ninguna inversión, son inversiones nuevas que no existen ahora, o sea que si no, no serían viables en este régimen cambiario y en fin, régimen legal que existe ahora en la Argentina. Así que bueno, la verdad que me gustaría que se junten con las cámaras con el Instituto Argentino del Petróleo, con la Cámara de Empresarios Mineros y que les expliquen porque hay un listado, hay un listado de empresas que están esperando, que ya incluso estén los abogados trabajando para hacer el file y la presentación para meterse en el régimen porque esto sale publicado en el boletín oficial y el Poder Ejecutivo tiene 30 días para sacar el decreto reglamentario y empieza a regirlo, o sea esto es inmediato, con lo cual todo el mundo va a querer y ya está trabajando en base a que esto se sanciona. Esa es la realidad de la economía de las inversiones de este tipo. Después lo que se diga pero la realidad es esa, ¿no? Y bueno, nosotros como abogados de empresas extranjeras y de empresas nacionales que están en estas áreas lo tenemos como algo del día a día, ¿no? Esa es la verdad. Por eso, bueno, te agradezco muchísimo por estos minutos y sobre todo para que siempre nos estamos quejando que somos un país, somos un país pobre cuando tenemos recursos naturales que serían, son la envidia en cualquier parte del mundo. no solamente los recursos que uno tiene los recursos del campo sino los recursos mineros, el interior marítimo extensísimo, etcétera. Sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de extraerlos y de generar un efecto multiplicador en la economía empezamos con cuestiones. Por un lado, con un falso dogmatismo, chauvinismo con el tema de la soberanía energética como nos lo hizo comprar Kicillof que ahora debemos 16.000 millones de dólares más o por el otro lado esto que dice Lustó que se refiere pura y exclusivamente a mi juicio a un posicionamiento personal que busca él alejado de lo que piensa en radicalismo. Jorge, estamos... gracias y bueno, Osvaldo, gracias por esto. Gracias, Jorge. Osvaldo, si querés agregar algo. No, 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 creo que ya nos vence el tiempo con el texto.